bueno aquí vamos a ver la parte de los correos electrónicos que esto no es más que el correo que se va a enviar tanto a nosotros cuando hay un nuevo pedido o alguna cosa como a los clientes cuando hacen un tipo de compra vale si podéis ver aquí tenéis el correo que el correo el tipo de correo vale si es un nuevo pedido pedido cancelado pedido fallido todo esto se podría como veis aquí editar vale y luego el nuevo pedido a quien le llega al email del administrador vale y luego están los correos que le van a llegar al cliente pues pedido completado pedido reembolsado todo esto va a llegarle al cliente aquí ya book o mes te lo pone por defecto qué tipo de email se manda a uno y qué tipo de mail se manda a otro igualmente tú todo esto ahora vamos a verlo vamos a poder hacerlo uno por uno vale si seguimos bajando aquí vamos a ver otra opción que es el nombre del remitente en este caso debería ser por norma general el nombre de tu tienda vale en este caso serían regalos de bambú que es el nombre en el que va a ir en el email que le llega al cliente vale y la dirección del remitente aquí yo he puesto la de gmail pero por siempre es mejor y más recomendable que sea un correo corporativo pues imaginaos pues hola arroba regalos de bambú puntocom cosas así vale pero bueno aquí este es el email la dirección del remitente que va a enviar el correo vale luego aquí vamos a poder ver cómo sería la plantilla de los correos que llegan y vamos a poder editarla entera si tú le das aquí a ver cómo te quedarían los cambios cuando tú envías un email esta sería por defecto la plantilla que llega vale que sería así la plantilla de correo con la letra aquí el fondo color así moradito el fondo de este gris blanco y el color del texto sería así el pie de página sería este y esto es lo que básicamente le llegaría a tu cliente evidentemente tú puedes modificar todo esto vale aquí podrías poner una imagen de cabecera cómo se podría hacer eso pues como te dice aquí poniendo la url de la imagen imaginaos por ejemplo que nos vamos a nuestra biblioteca de medios esto no pega ni con cola vale pero imaginaos que queremos poner pues que esto es nuestro logo o alguna imagen vale copiaríamos esta url de aquí abajo la copias vale y la pegaríamos aquí cuando tú pegas esto y le das a guardar cambios ahora vamos a ver en el email que llega que en vez de ser así el email va a salir aquí arriba con la imagen tan horrorosa que hemos puesto vale veis sería esto aquí arriba esto aquí y esto aquí por eso aquí hay que tener cuidado con lo que ponemos porque es muy feo esto normalmente se pone el logotipo o alguna cosa pero vamos tampoco luego aquí abajo veis que pone el título de la página el nombre de la página cuando tú te vas aquí vamos a refrescar que se quite esto tan horroroso pero básicamente aquí abajo veis que pone regalos de bambú hecho con book commerce si tú te vienes aquí vas a ver que regalos de bambú es el título del sitio que es el nombre de la página este código html sería la rayita del medio esto que podemos quitarlo o dejarlo y luego aquí el hecho con book commerce lo puedes quitar y que se quede simplemente regalos de bambú o puedes poner regalos de bambú y yo que sé yo que sé un teléfono un email un texto pues tu tienda tienda online de bambú yo que sé tienda online de pero aquí puedes poner lo que tú quieras o un teléfono o un nombre o lo que tú prefieras vale luego también tendríamos que podríamos editar el color que sería el color rosita este puedes cambiarlo por un color corporativo tuyo podrías que el color de fondo este y el color de fondo del cuerpo uno es el color de fondo blanco y el otro es el color de fondo de detrás si tú quisieras que no hubiera diferencia esto lo podrías poner blanco y no se diferenciaría que hay un cuadradito aquí vale eso ya como cada uno le guste más y luego el color del texto vale que aquí sería pues no es un negro puro es un negro un poco más más fino vale que sería el negrito este que es un gris oscuro yo creo vale y esto lo puedes editar todo desde aquí pero luego aquí tú vas a poder editar cada email vale que te va a llegar que yo aquí lo que recomiendo es que vayas uno por uno bueno los tres que van a llegarte a ti los cuatro que te llegan a ti da un poco más igual vale este sería de nuevo pedido que si tú vas a gestionar prueba te va a decir que te ha llegado un nuevo pedido que bueno lo puedes poner así enhorabuena por la venta pones una carita pones algo pero bueno que éste te va a llegar a ti queda un poco más igual vale igualmente podrías editarlo si tú quisieses pero sobre todo yo haría hincapié en editar y ver cada uno de los emails que le llega al cliente porque estos emails son una son un punto muy interesante para poder conectar más con tu cliente de saber más de él piensa que estos correos les van a llegar sí o sí con lo cual son correos a tener en cuenta pues igual para hacer alguna venta pues igual para hacer otra cosa para conocer más a tu cliente para preguntarle algo porque va a verlos vale porque son procesando tu podido pedido a la espera igual también aquí vas a poder por ejemplo si tú no vas a hacer reembolso en tu política no hay reembolso de dinero este por ejemplo este puedes hacer gestionar y quitarlo directamente si no vas a hacer reembolsos coges aquí y desactivas como siempre hemos visto vale y puedes activar puedes activar si vas a hacer reembolso pues no pero que tú aquí puedes quitar o poner los correos que quieres que le lleguen y ya no quitar o poner sino quitar poner y editar cada correo que yo lo que haría es una prueba de cómo llegan los correos qué es lo que le llega a tu cliente y ya editarlo bien para que esta parte de los correos electrónicos es súper importante ya para acercarte al cliente para conectar con él para aprender más sobre él para incluso venderle etcétera vale luego aquí veis que puedes hacer enviar otra vez hay veces que el cliente se le se le pierde el recibo o lo que sea puedes hacerlo igual desde pedidos vale volver a reenviar el recibo o desde aquí tú le das aquí y te y te reenviaría otra vez el email vale y esto básicamente sería todo lo que está aquí en la pestañita de correos ya digo que recomiendo quitando los que van a llegarte a ti que bueno puedes editarlos para darte un poco de ánimo vale pero sobre todo que veas cómo llega y qué le llega a tu cliente en cada uno de los email y que los retoques que los hagas personalizados que los hagas pues un poco más cercanos un poco más que tengan que ver con tu filosofía y con tu política que no sean tan fríos de pedido a la espera no que pongan las cosas que tú quieras y que vayan acorde con tu con tu filosofía vale y nada más pues con esto acabamos la pestañita de correos electrónicos bueno vamos ya a la última pestaña de los ajustes de book commerce vale estaría en book commerce ajustes y la última que sería la pestaña de avanzado aquí vamos a ver varias cosas lo más importante sería esta primera de aquí vale que son las páginas estar aquí chiquitita la de las páginas que hay en cada sitio esto se dejaría por defecto si no sabes lo que estás haciendo y luego las partes de la app y de los web hubs estos son cosas un poquito más avanzadas que si no lo conoces es mejor dejarlo como está bueno vamos a empezar aquí tendríamos las páginas que se nos instalan por defecto cuando tú crea cuando tú instalas book commerce vale que sería la página de carrito la página de finalizar compra la página de mi cuenta estas páginas si no se han creado tú las puedes crear y luego vincularlas aquí vale tú puedes poner que en vez de carrito pues sea mi carro que en vez de finalizar compra pues sea no lo sé otro nombre que en vez de mi cuenta sea mi área de usuario no lo sé tú puedes poner crear previamente estas cuentas si no se te han creado por defecto y vincularlas desde aquí vale luego la página de términos y condiciones sería la página que también tienes que crear previamente y aquí podrías vincularla esta página en una tienda online normalmente es la página en la que tú hablar de las condiciones de devolución los 15 días que tienes de devolución de un producto si la hay si no la hay la política de cancelaciones etcétera vale esta parte es la más importante ya digo las páginas estas normalmente están creadas ya por defecto si tú te vienes aquí a páginas a las páginas que tenemos creadas sin tú crear las que se te crean por defecto en book commerce es finalizar compra página de mi cuenta página de tienda la que si tú te vas a esta página y la vez si tú esta página la vez pones ver página lo que te vas a encontrar es una página en blanco con un shortcode que es la página que te va a llevar a finalizar compra a la página de finalizar compra en book commerce si tú la editas cuando tú te pones a editar la página vas a ver que tienes el shortcode de la página de finalizar compra es una página en blanco veis el shortcode de book commerce checkout esto estaría dentro de la página cuando la editas y cuando la ves este este shortcode lo que te hace es que te salga esto vale la página de cuando tú finalizas la compra y realizas el pedido con lo cual básicamente sería eso tú desde aquí puedes vincularlas y cambiarles el nombre vale si no se han creado por lo que fuese esta parte son las variables que te dice que son variables que se adjuntan a las urls estas urls no vas a verlas tú estas urls son internas vale las puedes dejar como está esto yo no lo toco nunca ya no sé que sepa lo que haces es mejor no tocarlo vale luego aquí tendríamos ya opciones más avanzadas que si no sabes lo que son es mejor dejarlas en esta parte teníamos tenemos la zona de las api que son para conectar book commerce con aplicaciones de terceros vale tú desde aquí puedes crear las claves api que tú tengas vale y que tú quieras vincular con otra cosa pero si no sabes es mejor dejarlo los web hubs es igual es lo mismo que vimos en la parte de de strike cuando configuramos la pasarela de pago con strike son como puntos de anclaje vale ves los web hubs son avisos de eventos enviados de tu elección vale son como puntos que tú necesitas crear para que se vinculen la api heredada es igual son otro tipo de apis y luego en book commerce puntocom lo que tienes es aquí que permitas el seguimiento de book commerce para para que ellos te vayan siguiendo y ver cómo van cómo se va haciendo las cosas y aquí tienes la opción de mostrar que te que te muestren extensiones de book commerce vale si tú la quitas no te las van a mostrar yo siempre la quito porque si no son muy pesados y básicamente esto sería todo ya os he dicho que lo más importante de aquí es la parte de la creación de las páginas y con esto terminaríamos los ajustes de book commerce en el siguiente nos vemos